Luego de la salida de Laura Ulloa como viceministra de transportes, su reemplazante Carlos Ávila junto al ministro están repasando los cambios del programa de sectorización del transporte público, el cual busca ordenar el ingreso de este tipo de transporte al casco metropolitano de San José. En el momento se han hecho una valoración de siete sectores y después que lleguemos a los 12 se está procediendo con la parte de la concesión, ya para que los consorcios, perdón, se le está procediendo la parte en que se firma los acuerdos con los consorcios que ya están adjudicados para que se pueda proceder. Hay un sector que hay que sacar a licitación, que creo que es el de heredia, si no me equivoco. En los próximos días se estaría dando una reunión con los empresarios de autobuses que buscarán las concesiones. El gobierno ha estado analizando el diseño operativo para la GAN en relación al tema de sectorización que fue propuesto por el Sede Logística en razón de que existían algunos datos que tenían que actualizarse, sobre todo considerando que el mismo se diseñó con información prepandémica y que hay algunos efectos en la movilización de la demanda que tenían que tomarse en consideración. Estamos a la espera, según nos indica don Carlos Ávila, el nuevo viceministro, de que en los próximos días podríamos estarnos reuniendo. La sectorización se formalizó en la administración de Carlos Alvarado, sin embargo, el actual gobierno decidió corregir varias observaciones.